Fortnite temporada 2 capítulo 5 está lleno de secretos, pero me di cuenta que en la última actualización metieron algo increíble, y me preocupa que no haya nadie hablando de esto. Todo apuntaría a que nadie se dio cuenta hasta este video. Y es que después de analizar absolutamente toda la actualización que tuvimos hace unos días, me di cuenta que posiblemente Fortnite nos estaría confirmando la colaboración de Godzilla. La nueva película de Godzilla y Kong, El Nuevo Imperio, se estrena el 29 de marzo de 2024, y actualmente según los archivos de Fortnite estamos en la versión V29.00. Y en los archivos del juego también podemos encontrar que se estaría preparando una nueva actualización que sería la 29.01, la cual podría estar lista entre el 19 al 26 de marzo, prácticamente a tan solo unos días del estreno de la película de Godzilla. Solo en este canal encontramos la información más reciente de Fortnite, encontramos que tú al momento de buscar Godzilla vs Kong, la nueva película que se va a estrenar, esto lo tengo que recalcar porque todo va a depender al tipo de cuenta de YouTube que tú tengas, vamos a poder encontrar que Fortnite está lanzando anuncios en Google AdSense de Fortnite Battle Royale capítulo número 5, temporada número 2, al cual como se ve en esta imagen, te lo voy a traducir de una forma muy simple. Que Fortnite esté metiendo anuncios en la película de Godzilla vs Kong simplemente significa que ellos están buscando que las personas que están interesadas en ver la nueva película también estén interesadas en Fortnite. Pero quizá te estás preguntando, ¿qué tendría que ver Godzilla vs Kong con Fortnite? Nada. Y es que si eres un usuario que nunca ha jugado Fortnite, posiblemente te salgan este tipo de anuncios. ¿Por qué Fortnite quisiera que las personas que están interesadas en ver la nueva película de Godzilla también se enteraran de Fortnite? Si se supone que Godzilla no tiene relación alguna con Fortnite, ¿verdad? Pues déjame decirte que te equivocas, porque acabo de encontrar información nueva que confirmaría prácticamente esta colaboración. Y es que hace unas semanas Fortnite nos lanzó una encuesta en la que le preguntaban a los jugadores con qué colaboraciones les gustaría que Fortnite colabore. Y entre esos nombres estaban nombres como por ejemplo One Piece, Club Penguin y lo más importante Godzilla. Eso significaría que en tan solo dos semanas solamente obtuvimos estas dos coincidencias, ¿o no? Y es que ya sabemos que esta posición que estamos viendo en el glaciar se está derritiendo, pero quiero que prestes atención en la figura que esta posición nos enseña. Presta mucha atención, ya que esta zona del glaciar parece como si fuera una cabeza. Y es que justamente esto que estoy señalando chicos serían las espinas de Godzilla. Ahora, sé que muchos deben de estar diciendo, Ubux, ¿pero qué te fumaste? Es una fumada bárbara. Déjame te explico cómo no. Y es que presta atención en el lago cómo se nota después de esta temporada hermano. Y te podrás dar cuenta cómo puedes ver ahí una forma de un monito, como si fuera un mono. Aquí estaría su cola, aquí su cabeza y aquí sus piernas. Es más, incluso el avión podríamos decir que son como sus ojos. ¿Y por qué estoy seguro de lo que estoy diciendo? Pues muy sencillo chicos. Ya que si analizamos toda la historia de Fortnite, Fortnite normalmente siempre nos deja algunas pistas con algunas formas en algunas zonas del mapa. Por lo que no sería una locura que pudiéramos ver referencias en cómo lucen estas zonas del mapa. Uno sería el monito, haciendo una referencia a Kong. Y otro esta zona congelada con nieve. Y cuando lo vemos por arriba luce como si fuera un dragón. Y hermano, evidentemente Godzilla es un dragón. Y es que en la nueva película de Godzilla con Kong, Godzilla y Kong van a ser aliados. Y van a pelear contra un chimpancé loco que tiene algunos otros chimpancés de esclavos. Y más o menos luce así. Ahora, ¿recuerdas que al inicio de este video te mencioné que tenía nuevas pruebas inéditas acerca de que posiblemente estaría confirmada esta colaboración? Pues hermano, presta atención porque lo siguiente te va a dar hasta miedo. Y para entender esto tenemos que analizar el nuevo enemigo de Kong y Godzilla. Que es Skarking. Básicamente es este primate color rojo. Pero este, presta atención hermanito. Abre bien los ojos porque lo que vas a ver a continuación te va a volar la cabeza. Este simio tiene un látigo. Y cuando observamos su látigo hermanos, vean como luce este látigo. Exactamente hermano, es idéntico al látigo de Hades en esta temporada número 2, capítulo número 5. Esto se empieza a poner interesante bro. Hermano, por mucho que tú pienses que son fumadas las que yo digo, usa solamente tu cerebro, usa tu lógica. ¿Qué posibilidades habría de que misteriosamente exactamente la arma de Hades sea una réplica perfecta de la nueva arma de Skarking? El nuevo enemigo de Godzilla. Y es que actualmente chicos, ya podemos encontrar este tipo de gigantes en Fortnite en esta temporada número 2. Y si piensas que esto se trata de simplemente decoración, déjame decirte que no. Porque tienes que observar solamente esto, de que hay algunas estatuas que están completamente rotas. Y esto tiene una explicación bastante sencilla, ya que tenemos que venir a esta parte de aquí. En donde podemos ver estructuras que están rotas y también armas gigantescas como estas. Vean nada más el tamaño de esa flecha, ¿me entiendes? Aquí se puede observar otra flecha gigante. Y a lo largo del mapa también podemos ver bastantes minotauros. Lo que significaría que actualmente en esta isla de Fortnite temporada número 2, ya podríamos encontrar titanes luchando los unos contra los otros. Si tú estás suscrito a este canal, sabes perfectamente que Zeus en realidad no es el héroe de Fortnite. Sino que todo lo contrario, ese es nuestro enemigo número 1 en Fortnite. Ya que el oráculo nos reveló que realmente Zeus está tratando de tomar el control por completo de esa isla. Y sabemos que Zeus no está solo, ya que él llegó con muchísimos héroes más de la mitología griega. Y estos héroes llegaron simplemente para ayudar a Zeus con su plan malvado. El de controlar absolutamente toda la isla de Fortnite. Deja de creer en lo que te dice Epic Games. La realidad es que Zeus y todos esos dioses griegos que llegaron a la isla de Fortnite no son nuestros amigos. Ellos quieren controlarnos. Y es que el hermano de Zeus, para los que no sabían, es Hades, el rey del inframundo. Precisamente el tipo que tiene la misma arma de Scar King. Y ahora quiero que prestes atención porque vamos a analizar algo que nadie lo sabe. Y es que no puedo creer que nadie se haya dado cuenta de exactamente esto que estamos viendo ahora mismo. Ya que esta chicos es la punta del arma de Hades. ¿Pero ya se dieron cuenta de la forma que tiene? Esto no es ni un pez, ni un perro, ni un caballo. Esto es un cráneo de algo que nosotros no sabemos hasta el día de hoy. Tenemos que ponernos a pensar qué clase de animal es el que tiene Hades en su látigo. Sabemos 100% de que esto es un arma látigo. Es exactamente la misma arma de este chimpancé raro. Ya que Hades lo usa de la misma forma. En forma de látigo y hasta para atraer a algunos enemigos. Y es que esta arma es más misteriosa de lo que ustedes creen. Es un arma creado con huesos de alguna especie de serpiente. O algo que nosotros no tenemos actualmente en Fortnite. Sin embargo, para conocer la respuesta de esto chicos. Tenemos que observar esta sección del arma. Y es que esta sección del arma es en realidad un dragón de la película de Kong vs Godzilla. Ahora te pregunto, ¿qué hacen los dragones? Exactamente, estos dragones en esta película vuelan. ¿Y sabes cuál es una de las funciones más populares que tuvimos en esta actualización de Fortnite? Exacto bro, volar. Ya que actualmente podemos volar en Fortnite. Pero escucha con atención porque esto no termina aquí. Porque hay algo que me dio miedo. Los filtradores de Fortnite hace unos cuantos años ya nos habían filtrado que los trabajadores de Epic Games estaban trabajando en una especie de animales que iban a volar. Y estos animales según los filtradores de Fortnite iban a ser unos animales que los íbamos a poder montar para volar en ellos. Y es que hermanos exactamente en esta posición del Olimpo podemos ver lo que se podría tratar de los primeros animales que vamos a tener voladores en Fortnite. Ya que podemos observar este tipo de águilas mitad caballos o leones con alas cuyas alas posiblemente podríamos tener en próximas actualizaciones de Fortnite. Y es que en el inframundo también tenemos secretos increíbles, no solamente en el Olimpo. Y algo que tiene que ver con Godzilla que te va a dejar asombrado. Seguramente muchos deben de pensar que Hades es enemigo de Zeus, ¿verdad? Pues déjame decirte que te equivocas, ellos en realidad son compadres, son hermanos como ya te lo expliqué al inicio del video. Y como lo podemos observar aquí, Hades es el encargado de guardar todas las almas en el inframundo. Estos dos comparten muchas cosas, ya que si vienes en esta posición detrás del Templo de Hades, vas a poder observar exactamente otro gladiador gigante que al parecer se anda... ¿What? Hermano, ¿qué está haciendo? Se está viendo la pichula. Hermano, no sé por qué, pero pareciera que se está viendo otra cosa. Pero bueno, supongo que Fortnite nos quiso decir de que este bro acaba de ser derrotado. Pero presta atención hermano, porque este es un gigante. Y de hecho también aquí tenemos armas gigantes. Bro, estas armas gigantes claramente no son una coincidencia. Fortnite nos está tratando de decir algo. No nos vamos a engañar, este capítulo número 5 parece ser uno de los mejores capítulos que hemos tenido en la historia de Fortnite. Y es que para entender por qué Godzilla podría estar confirmado en Fortnite, tenemos que hablar un poco de la historia. Y es que en estos más de 5 años que yo llevo haciendo contenido de Fortnite, he aprendido dos cosas. El primero es tu dinero, ellos aman mucho tu dinero. Y lo segundo, hacer eventos con gigantes. Ya que alrededor de toda la historia de Fortnite, estos han hecho eventos con gigantes. Tan solo hace prácticamente dos semanas tuvimos la mano gigante en Fortnite, junto con una caja de Pandora gigante. El primer evento de Fortnite, el robot Mecha contra el monstruo gigante. En el capítulo número 2 tuvimos a Galactus gigante. En el capítulo número 3 tuvimos a Mecha 2.0 gigante. También en ese capítulo número 3 tuvimos al Heraldo gigante. Ya te demostré que a Fortnite le encantan las cosas gigantes y peludas. Bueno, lo de peludas quizá no. Pero si te pones a pensar un poquito con tu cerebro y con lógica, porque luego hay gente... ¡Ay, Bugs, qué fumadas dices! Hermano, usa la lógica. Este canal es de teorías y por eso analizamos todo con nuestra lógica, porque somos inteligentes, bros. Así que realmente no suena tan descabellado de que Fortnite estaría trabajando en el nuevo evento de este capítulo número 5. Que sería lo único que le haría falta a este capítulo número 5 para que se convierta en uno de los mejores capítulos de la historia de Fortnite. Y es que en el capítulo número 4 también tuvimos referencias a gigantes. Y un gigante que literalmente era la referencia directa a Godzilla. Ya que al final de ese capítulo número 4 pudimos ver el evento de Eminem. El cual literalmente la canción que cantó él en el evento de Fortnite se llama Godzilla. Y no solamente eso, ya que todos los pasos de baile que se aventaba Eminem en todo ese evento eran igual una referencia de Godzilla. Ya que él destruía exactamente los mismos edificios que destruye Godzilla originalmente en sus películas. Y no solamente eso, también en el momento en el que Eminem lanza ese rayo de láser desde su boca. Pues chicos, esto claramente también lo hace Godzilla. Estamos en el capítulo número 5. Epic Games posiblemente esté preparando una de las batallas más épicas de gigantes del Olimpo contra los gigantes de Fortnite. Lo que pasa es que los dioses griegos tienen un poder descomunal. Todos los jugadores de Fortnite no somos ni siquiera conscientes del .05% de fuerza que tienen los dioses griegos actualmente. Esto nos lo confirmaría algunos diálogos con Hop en el que Hop nos dice, Luchar contra la sociedad era una cosa, ahora hay dioses reales. Esto nos confirmaría que ninguno de los mortales que tenemos en Fortnite se esperaba lo fuerte que son estos nuevos dioses. Ni Yonesi, ni la sociedad, ni siquiera la orden imaginada estaban preparados para el poder de esos dioses griegos. Valeria estuvo investigando durante muchísimo tiempo acerca de la caja de Pandora. Para ser exactos, en esta esfera, que esta esfera pues ya sabemos la respuesta ya que esta esfera es la misma esfera que nosotros tenemos en la caja de Pandora. Y precisamente este cofre, que es obviamente la caja de Pandora. Sin embargo, hay algo más que nadie se dio cuenta. Ya que en este mismo libro podemos observar una mariposa. Una mariposa gigante de la cual Valeria también estaría investigando. Sin embargo, la mariposa está en la página siguiente de su investigación. Eso quiere decir que actualmente nos encontramos en la primera página, que es la caja de Pandora. La segunda página tendría que ser la investigación acerca de la mariposa. Y claramente chicos, la mariposa también tiene algo que ver con Godzilla. Nuestra teoría siempre ha sido chicos, de que Godzilla se encuentra en esta zona de aquí congelado, ¿ok? Y este va a aparecer gracias a la referencia que nosotros tenemos del tráiler de su nueva película. En el que se puede observar que Godzilla se encuentra 100% congelado. Y de la nada, él se descongela para romper este bloque gigantesco de hielo y reaparecer para salvar a la humanidad. Algo similar de la historia que nosotros tenemos actualmente en esta temporada. Y es que ya encontramos la respuesta sin darnos cuenta acerca de lo de la mariposa. Y es precisamente eso, analizar la historia de Godzilla. Ya que Godzilla inicialmente tenía un enemigo, llamado la mariposa Mothra. Esta mariposa Mothra empezó a hacerse muy amiga de Godzilla. Básicamente, pues hasta cierto punto empezaron a ser amantes prácticamente. Y es por eso que en este clip se puede observar a la mariposa Mothra defendiendo a Godzilla. Y qué casualidad que en el libro de Valeria también está investigando una mariposa. Y precisamente chicos, esa mariposa significaría la parte 2 de la temporada 2 de Fortnite. Ya que la parte número 1 de Fortnite sería cuando Valeria abre la caja de Pandora. Que es en el momento en el que nosotros estamos. Y libera a estos dioses que quieren controlar la isla de Fortnite. Después Valeria tendría que buscar alguna otra solución. Que es exactamente una mariposa gigante. Sin embargo, esa mariposa gigante no llamaría a la mariposa Mothra. Sino que llamaría a su novio básicamente. Que es Godzilla. Y espera, escucha lo siguiente. ¿Qué pensarías si te digo que actualmente en esta temporada número 2 hay ahora mismo dos enemigos directos de Godzilla en esta temporada? El primero ya lo he explicado en varios videos. Y se trata de Zeus. Sin embargo, hay otro del cual nadie sabe y está actualmente entre nosotros ya disponible. Primero vamos a empezar hablando de Zeus. Y es que en uno de los comics de Godzilla, Zeus pelea contra Godzilla para poder salvar el Olimpo. Que el Olimpo pues es una ubicación que actualmente ya tenemos en Fortnite. Y esto ya es parte de la historia original de Godzilla hermanos. O sea, no es algo que yo me estoy inventando. Observen nada más estos comics y pueden ver como literalmente Godzilla es un monstruo que no le tiene miedo absolutamente a nada. A diferencia de otros personajes que tenemos actualmente aquí en Fortnite. A Godzilla le vale 3 kilómetros de una cangreburger. Si se tiene que agarrar a golpes con un dios griego o con un chango marango. Godzilla puede contra quien sea. Tanto así que también luchó con otro enemigo que tenemos actualmente en esta isla de Fortnite. Y ese enemigo es alguien que tú no te lo esperabas. Y estoy hablando de Cerberus. Quiero que observen perfectamente cómo se ve Cerberus en esta temporada número 2 en Fortnite. Y es que podemos observar cómo Fortnite le dio un diseño que es muy similar a un monstruo el cual ya se enfrentó en el futuro. Y estoy hablando de Monster X. Otro monstruo que es exactamente igual que el Cerberus que tenemos en esta temporada número 2 de Fortnite. Los cuales ellos tuvieron que luchar a muerte para salvarse a ellos mismos. Bro, ¿realmente piensas que no vamos a tener a Godzilla en Fortnite después de todo lo que te estoy demostrando en este video? Pues espérate a escuchar lo siguiente. Y es que como puedes ver en este video que yo te estoy mostrando, hermano, no me puedes dejar mentir que este bro es idéntico a Cerberus. Al Cerberus que tenemos actualmente. Es más, el Cerberus que tenemos en Fortnite se parece más a este tipo que al mismísimo original Cerberus, ¿me entiendes? Justamente en esa lucha que tiene Godzilla contra Monster X, podemos ver cómo al final Godzilla termina atacando una especie de nave espacial que se destruye. Y hermano, esta nave espacial es exactamente idéntica a la esfera que nosotros tenemos en Fortnite en la caja de Pandora y que también estuvo investigando Valeria. Todas las cosas se empiezan a conectar, pero tengo más pruebas, amigos. Así es, hermanos, este video es el video definitivo. Deja tu like porque escucha lo siguiente. Fortnite a lo largo del tiempo ha tenido algunos problemas en sacar skins colaborativas. Precisamente, esta es la razón principal por la cual no pudimos obtener a Peter Griffin gordo. Porque las proporciones de su cuerpo no son correctas para jugar en Fortnite. Algo similar posiblemente pudiese pasar con Godzilla. Ya que cuando observamos a Godzilla, pues vemos que sus proporciones, pues, no son como serían normalmente para un humano. Sin embargo, en la temporada número 1 tuvimos la aparición de esta skin del pollo. Y cuando observamos esta skin del pollo, chicos, vean nada más la forma de su cuerpo, ¿ok? Y ahora también observen la forma del cuerpo de Godzilla. Muy similar, ¿verdad? Lo que pasa es que algunas personas dicen que sería imposible tener una skin de Godzilla en Fortnite. Precisamente por las proporciones. Y eso quizás sería la única razón por la cual no podríamos tener a Godzilla. Sin embargo, déjame te explico por qué esto no es cierto. Eso es verdad. Hay algunas skins que Fortnite ha mencionado que para ellos es muy difícil. Es por eso que no han hecho colaboraciones con, por ejemplo, Bob Esponja. Porque ¿cómo metes a Bob Esponja en Fortnite, amigo? Es prácticamente imposible por sus proporciones. Sin embargo, Fortnite ha estado intentando cambiar eso. Y de hecho, podemos ver algunas skins como, por ejemplo, Xenomorph, que podrían compartir el esqueleto y la hitbox de Godzilla. Ya que observen nada más su espalda y su cola. Y ahora, si observamos a Kong, que también la película va a ser de Godzilla con Kong, pues también ya hemos visto a gorilas en Fortnite. Por lo que literalmente no hay ninguna razón por la cual no podamos tener dos skins en Fortnite nuevas acerca de esta colaboración. Por cierto, usa el código ELBUX. Dale click a este video si quieres entender por qué. Porque la verdad es que ya no me queda tiempo en este video. Ya se hizo muy largo. Así que dale click porque tengo un video en el que lo explico a lujo de detalle.